Los dos grandes, y tú los tienes pequeños, me gustan para el desierto, y tú no te llamas así, y siendo uno de él, me he enamorado de ti. A pesar de todo, me quiero a pesar de todo, no me importa lo que digas cuando vienes junto a mí. A pesar de todo, me quiero a pesar de todo, no me importa los motivos, yo te quiero porque sí. A pesar de todo, me quiero a pesar de todo, no me importa lo que digas cuando vienes junto a mí. A pesar de todo, me quiero a pesar de todo, me quiero a pesar de todo, me quiero a pesar de todo, no me importa lo que digas cuando vienes junto a mí. a mí me gusta la prensa de él, y tú no es así, y siendo como ella es, él se ha enamorado de ti. A pesar de todo, prefiero pensar de todo, no me importa tu objetivo, yo te quiero porque sí. A pesar de todo, prefiero pensar de todo, no me importan los motivos, yo te quiero porque sí. A pesar de todo, cuando te mires, a pesar de todo, yo me enamoré, a pesar de todo, yo me enamoré.